Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Vean, este pececito, ¿lo han visto alguna vez? Es un gobio, es un gobio marino, con mucha coloración. Si se fijan, tiene muy bonitos colores. Es rojo con azul, con blanco, y no es tan grande, se ve pequeñito, ¿no? Por eso les digo que es un pececito. ¿Qué pece es este? Estamos hablando del gobio catalina. Este es un hombre científico, Litiprinus Dali. Dali suena como a pintor, ¿no? Pintor medio raro, y entonces estos están así como que si los hubiera pintado Dali, porque así están bien los colores, o sea, rojos, azules, muy, muy llamativos y muy marcados. Y les digo, es un pequeño pez que mide 5 centímetros máximo, entonces es bastante interesante. Está entre la Bahía de Morro Bay en Estados Unidos hasta la isla de Guadalupe, en la península de California, México. Esto hace pensar o acordarnos que están en una zona del Pacífico de aguas frías, no son tropicales. Estos son más bien de aguas un poquito más frías. Y la temperatura real en la que están está entre 18 y 22 grados, lo cual los aleja de las temperaturas normales que usamos en los arrecifes, ¿no? En casa siempre estamos pensando en 25 y este estaría, en 25 estaría muy caliente, y eso hace que la expectativa de vida de estos peces sea corta. Al estar muy calientes, su expectativa de vida baja a dos años máximo en cautiverio. Entonces necesitamos tener un acuario subtropical y no tropical para poderlos mantener durante más tiempo. Son compatibles con cualquier animal, la verdad es que no agreden a nadie y tampoco los agrede nadie. Este ermitaño, pues ahí andaba con él y no le hizo nada, ni el ermitaño al pez, ni el pez al ermitaño. Y con otras especies de peces también son compatibles siempre y cuando no se las puedan comer. Entonces es una especie subtropical, acuérdense de eso. Entonces eso hace que no se pueda tener o no se debiera tener generalmente en los acuarios que vemos o que tenemos en nuestras casas, ¿no? Porque les digo, la expectativa de vida va a bajar al tenerlo en temperaturas más altas de las que sería ideal. Estos peces se pueden tener en parejas e inclusive han llegado a desovar. Y por ahí decían en algunos lugares que han sido de los primeros que se criaron en cautiverio y en otros dicen que es casi imposible que los en cautiverio. O sea, al final del día sí desovan, sí se contienen larvas y sí ha habido algunos reportes de cría en cautiverio de esta especie. Y eso sería ideal porque si en cría en cautiverio a lo mejor les puede subir un poquito la temperatura y hacerlos más aptos para los climas tropicales. Y no los que vienen de captura, que vienen de climas subtropicales, como decíamos. Entonces sí es un animal muy interesante, muy bonito. Se adapta fácilmente a la alimentación del acuario. El problema es que pues es tímido, ya vieron, miren, nada más se acerca al otro pez y se va a esconder. Entonces cuando les damos de comer, pues no siempre van a ser los primeros en comer. Posiblemente sean de los que menos coman por estarse escondiendo de los demás peces. Entonces eso sería una de las condiciones también que sería tenerlo con especies bien tranquilas para que sean compatibles con él y darle lugares donde esconderse para que se sienta seguro y pudiera salir a comer en caso de que lo necesitemos. Miren, la naturaleza es como viven en este tipo de zonas rocosas. Luego, luego huyen a las grietas de las rocas y ahí es donde se mantiene. Si les gustó, denle clic a la campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles, Eva. Como les digo, ahí están comiendo algunos otros gobios. Pero todo esto es un acuario tropical y tenerlo en esos acuarios tropicales va a hacer que su vida sea mucho más corta de lo esperado. Pero ven, sale a comer, sale a comer lo que cae, como cualquier otro pez marino después de un tiempo de estar en cautiverio. No son muy frecuentes, no los van a ver muy frecuentemente por primero la dificultad técnica de agarrarlos porque en esa zona no se capturan muchos peces para un rato y segundo, pues que la demanda no es tan alta entonces no, no son un gran negocio para los pescadores. Nos vemos pronto. Bye. Bye.